Si vas a iniciar a correr en este 2021 o ya tienes tiempo corriendo, seguramente te va a tocar entrenar o te ha tocado hacerlo bajo el sol. Así que, como corredores, ¿qué cuidados tenemos que tener en nuestra piel mientras estamos expuestos al sol? He invitado para esto a una experta cosmetóloga que nos dará diversos tips de cómo cuidarnos mejor. ¡Vamos! Corredores, me encuentro con la nutrióloga y experta cosmetóloga la licenciada Kenia Ramírez, la cual nos explicará más a detalle de cómo cuidar nuestra piel mientras corremos. Gracias. Kenia, creo que la primera pregunta que te tendría que hacer es, sabedores de que estar bastante tiempo expuestos al sol nos puede generar cáncer, ¿en qué contexto está esta enfermedad en México? Dentro de los tipos de cáncer que hay en México, el de piel ocupa el tercer lugar de muertes en México. Kenia, ya nos quedó entonces claro la gravedad de esta enfermedad cáncer de piel, pero en el día a día, ¿cuáles serían los padecimientos que podríamos presentar si estamos expuestos al sol mientras corremos? Uno de los puntos más importantes o básicos es de que nos cambió de color la piel. O sea, nos pusimos rojos por estar corriendo 5 kilómetros, desde el primer kilómetro ya estamos expuestos al sol. La deshidratación, pueden haber arrugas por deshidratación y hay arrugas normales, entonces hay que tener muchísimo cuidado por eso. Y bueno, las manchas, ¿no? Las manchas que también se van juntando unas con otras y se hace una mancha más grande y eso es por estar con mucho tiempo o muchos años de no proteger nuestra piel. Todo el cuerpo. Recuerden que la piel es un órgano, el órgano más grande del cuerpo, entonces hay que cuidar toda la piel, no solamente la cara. Son manos, son brazos, todo lo que está expuesto al sol. Genia, entonces, ¿cuál sería la mejor hora que tú recomendarías para salir a correr mientras esté el sol? Yo les recomiendo como experta de 10 de la mañana a 3 de la tarde evitar completamente la exposición al sol, no solamente haciendo ejercicio. Si nos podemos quedar dentro de un techo es mejor de 10 de la mañana a 3 de la tarde porque es el horario en el que los rayos del sol nos pueden hacer quemaduras profundas. Genia, por último quisiera entonces preguntarte, ¿qué podríamos hacer para cuidarnos, cuidar nuestra piel mientras salimos a correr? Es muy importante el outfit que nos protege de los rayos solares. La alimentación también, hay que buscar que sea con vitamina A, o sea, todo lo que sean las verduras rojas o naranjas, es lo ideal, que eso protege nuestra piel por fuera. Y bueno, si tenemos algún suplemento alimenticio también o algún otro complemento para nuestra piel con vitamina A, sí. Los productos que nos estamos poniendo en nuestro cuerpo, es el protector solar, claro está, que sea con ingredientes naturales porque la exposición a químicos también nos puede provocar una enfermedad que es de lo que nos estamos cuidando. El protector tiene que tener una protección del número 40, es lo ideal. Además, hay que tener bien claro que tenemos que ponernos el protector solar 30 minutos antes de empezar a correr. No importa el horario en el que estemos corriendo, 30 minutos antes es lo ideal para que nuestra piel esté receptiva y protegida al 100%. Cada media hora nos estemos poniendo nuestro protector solar, no importa que estemos fuera de casa o dentro de casa. Bien, corredores, recomendaciones clarísimas para que pongamos a punto cada que salgamos a correr y estemos bajo el sol. Gracias a Kenia Ramírez, nuestra cosmetóloga experta, por estas recomendaciones. Gracias a Kenia Ramírez, nuestra cosmetóloga experta, por estas recomendaciones,